¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal y hoy nos encontramos, como dice en el título, que la aplicación LuckyMiner ha pagado. Antes de decirte que la aplicación cambió de nombre, ahora se llama LuckyMining, si no mal recuerdo, pero eso no importa. Lo importante es que cumple su función y es que nos paga por jugar, ¿sí? Así que el link te lo dejo en la descripción para que lo descargues y así se llame de cualquier manera la aplicación te va a pagar y la vas a encontrar con el mismo link, ¿sí? Como te decía, la aplicación ha pagado, lo he pedido el día viernes y me ha tardado en llegar solamente dos días después. Es decir, el domingo me ha pagado, pero Paypal tuvo la particularidad de que me lo frenó 24 horas para analizar el pago. Esto a veces lo hace con muchas aplicaciones, de hecho ya lo he enseñado con SMS Profit. Y bueno, hoy lunes, 24 horas exactas, me ha liberado el pago y por ende ya lo tengo en mi poder. Para que veas que esto es cierto, hoy es lunes 30 de septiembre, día en el cual recibí el pago de esta aplicación que estás viendo en pantalla y que si querés ver cómo funciona la aplicación y ganar dinero, te dejo el link en la descripción para que comiences a ganar dinero con esta genial aplicación solamente por jugar. Lo que estás viendo en pantalla, mientras yo te estoy explicando todo esto, es el día que cobré en la aplicación, todo el procedimiento. Y bueno, ahora vamos a pasarte a mostrar el comprobante de pago vía Paypal y vía Gmail para que veas que esto es cierto, que la aplicación cumple y paga. Sin más que decirte, vamos a pasar a ello. Recuerda que el link de descarga está en la descripción y que también te dejamos un código para que puedas habilitar la tienda y otras funciones de la aplicación y que te darán un plus de 300 monedas. Y también, si no conoces la aplicación, el video completo te lo dejo en la descripción. Ahora sí, vamos a pasar al comprobante de pago. Antes que nada, quería mostrarte que la aplicación sí cambió de nombre, se llama Lucky Minin en vez de Lucky Miner. No importa eso porque es el mismo link de descarga que está en la descripción, como te dije. Y si le damos clic, vamos a pasar a mostrarte que la aplicación sí pagó dentro de su apartado. Podemos ver el estado de finalizado. Y bueno, esta aplicación fue gracias a ustedes. Está en la nueva sección de recomendación de suscriptores, donde ustedes me recomiendan a aplicaciones que sí les han pagado por lo menos una o dos veces y que con total confianza ustedes me las mandan y yo las investigo, las subo y luego cuando tenemos un comprobante de pago, como es en este caso, lo enseñamos en el canal para que vean que esto es verdad, que las recomendaciones son totalmente confiables. Así que muchas gracias a ustedes por esta aplicación y ya tenemos una nueva aplicación para recomendar en el canal para que comiencen a ganar dinero rápidamente. Ahora sí, vamos a Profile o Perfil y si vamos a My Gift o Mis Regalos, vemos que el estado está en finalizado, que cobre 5 dólares el 27 del 9 del 2019. Es decir, que exactamente lo cobre el viernes, ¿sí? Luego que nosotros pedimos el pago, pasa a procesando y unas horas después o al otro día pasa en revisión. Una vez que esté todo correcto y comprueben que hiciste todo legalmente, te va a poner el estado finalizado y tu dinero se va a ir a tu cuenta de Paypal sin ningún problema. Te puede pasar que te lo frenen 24 horas como a mí o no te puede pasar absolutamente nada. Así que vamos a pasar ahora sí al comprobante para que ustedes vean que la aplicación sí ha cumplido con lo prometido. Ya estamos en Nishimei, en el apartado destacado donde guardo todos los comprobantes de pago y podemos ver que el 29 de septiembre, o sea ayer, ha llegado este mail de Paypal en el cual me avisan que va a ser sometida a la revisión un pago que va a demorar 24 horas en saber si me lo cancelan o me lo pagan. Siempre te lo pagan o por lo menos siempre me ha pasado que me lo pagan, así que no hay ningún problema que te lo frenen, es esperar 24 horas. Como ves, el importe es de 5 dólares y si nosotros íbamos a Paypal veíamos que teníamos un pago en el cual estaba retenido y en espera de una confirmación, o sea ya sabía que era de la aplicación porque ahí mismo te lo dice en Paypal, así que era cuestión de esperar. Y hoy 30 a las 13.06, es decir 24 horas exactas porque el mail anterior que te mostré también me lo mandaron a las 13.06, vemos que el resultado de la revisión es apto para el envío y es exactamente lo mismo, importe de 5 dólares, etcétera, etcétera. Así que estos son los pagos de Paypal o los avisos de Paypal avisándome que sí me ha pagado la aplicación Lucky Minin o Lucky Miner, como quieran decirlo, porque en total es la misma aplicación pero con distinto nombre, ¿sí? Ahora vamos a pasar a Paypal. Una vez en Paypal vemos que tenemos un pago allá arriba que todavía no hemos tocado, que también está en mis movimientos, que es de 4.43, obviamente la aplicación se ha cobrado una comisión o Paypal se ha cobrado una comisión de esos 5 dólares que hemos pedido, así que eso no pasa nada, es muy común a veces en las aplicaciones. Si entramos, le vamos a dar ver detalles, es lo mismo entrar por ahí o por abajo donde decía mis movimientos, vemos que hemos recibido el 29 de septiembre a la 1.06 pm, es decir a las 13.06 de la tarde hora uruguaya, recibimos un importe de 5 dólares, una comisión que se han tomado de 57 centavos y un total de 4.43. Allí arriba dice Lucky Freed, por lo cual deduzco que también la aplicación es dueña de la aplicación Lucky Freed, que también se gana dinero, así que si vemos que esta aplicación ha pagado también, Lucky Freed puede llegar a pagar. No la he testeado, no la he comprobado aún, la conozco, pero si quieren la puedo traer en el canal. Así que este es el pago de la aplicación, totalmente confiable, gracias a ustedes que esta fue la primera aplicación recomendada en la nueva sección y que hoy te traemos un comprobante de pago para que veas que la aplicación sí paga, sí funciona y que la puedes utilizar con total confianza. Me despido, muchísimas gracias por quedarte hasta el final, puedes descargar la aplicación en la descripción y sigan recomendando aplicaciones para la nueva sección que aparentemente es todo un éxito porque ya vemos que la aplicación sí está pagando y las que vienen también estoy seguro que pagarán porque confío en ustedes. Así que nos vemos en un próximo video y en un próximo comprobante de pago.